Bueno, una cosa quiero decir, este primer tema está inspirado en un artista que se ha marchado hace poco, al cual todos creemos y admiramos mucho, uno de los grandes patriarcas del flamenco, en Parrita, un gran aplauso. Está inspirado en la gitana de Madrid, gitana del rastro de Madrid. Va por él. Ah, bueno, Juanma. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Si quieres felizmente, yo doy con lo que tengo. Tengo buenas intenciones y mejores sentimientos. Tú eres pa' mí, lo primero. Tú eres pa' mí, eres pa' mí, lo primero. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Quisiera verte y no verte, quisiera hablarte y no hablarte. ir a no conocerte y para poder olvidarte Tú eres pa' mí lo primero Tú eres pa' mí, eres pa' mí Tú eres pa' mí, tú eres pa' mí Tú eres pa' mí lo primero Tú eres pa' mí, tú eres pa' mí Tú eres pa' mí lo primero Tú eres pa' mí, tú eres pa' mí Tú eres pa' mí lo primero Tú eres pa' mí, tú eres pa' mí Tú eres pa' mí lo primero Muchas gracias Viniste a buscarme Viniste a decirme que me fuera contigo Que todo iría bien Que me darías todo lo que necesito Viniste a cogerme Decías que contigo iba a ser diferente Viniste a por mí Decías que era tuyo el amor que pedí Viniste a engañarme Tus besos de amor sabían consolarme Viniste a decirme Que solo contigo sería yo feliz Viniste a por mí ¡Ay, yo te creí! ¡Ay, yo te creí! Tiemblo recordando La tarde que ya no me diste la mano Viniste a mentir Cobarde, rastrero, ladrón y ruin Viniste a engañarme Viniste a engañarme Que nunca tuviste nada para darme Viniste a por mí Decías que era tuyo el amor que pedí Yo te creí ¡Ay, yo te creí! ¡Ay, yo te creí! ¡Ay, yo te creí! ¡Ay, yo te creí! Me diste la vida y me haces tan bueno. ¡Oro! ¡O gitano! Ahora sí que es imposible El vivir juntos, tú y yo Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho más feliz Pero de eso tú no entiendes, porque ya naciste malo, no hay nada bueno en ti A ver, ¿quién sabe poner el mundo a tus pies como yo lo hacía? A ver, ¿quién sabe decirte las cosas de amor que yo te decía? Tú te vas y yo me voy, y al perderte voy ganando, anda vete a ver si encuentras otra como yo Que se me acabe la vida frente a una copa de vino, y que me diga el destino que no voy a vivir sin ti A ver, ¿quién sabe poner el mundo a tus pies como yo lo hacía? A ver, ¿quién sabe decirte las cosas de amor que yo te decía? Ahora sí que es imposible el vivir juntos tú y yo, vete ya por el camino y que te bendiga Dios Tú te vas y yo me voy, y al perderte voy ganando, anda vete a ver si encuentras otra como yo 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 Quique Morente, adelante, cántate conmigo esta canción Buenas noches Madrid, ¿qué tal? ¿Qué noche más bonita? Buenas noches Madrid, ¿qué tal? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy gracias, Kiki! Muchas gracias! ¡Y quiero invitar a David Rodríguez, el productor del disco, esta canción es de él e hicimos esta versión para el disco, así que un aplauso fuerte para David, que le encantan estas cosas! Pero David, ¿no vas a cantar? Con cariño Sabes que soy de otro planeta Y que tu mundo es mejor Solo en el tuyo Yo siento una fuerza en mi interior Cariño Yo quiero estar en tu mundo Aunque el intento Sigo dando tumbos Sigo dando tumbos Sigo dando tumbos Sigo dando tumbos Las tardes en casa ¿Recuerdas que bien? ¿Tú crees que querrías Volverme a ver? Los que sacaban Al amanecer ¿Tú crees que querrías Otra vez? Cariño Aunque lo nuestro fue fuerte La vida se abre paso inteligente Tú siempre fuiste el malito Y no querrás volver a verme A ver Si no lo digo reviento Tienes mi mail y mi teléfono Somos amigos en Facebook Tienes mi mail y mi teléfono 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 Un aplauso para David otra vez. Muchísimas gracias, David. Soy de bronce, que una piedra se quebranta a fuerza de muchos golpes. Me dan pa' que te olvides, palma y corona. Yo no quiero más bien que tu persona. Si tú me olvidas, con la palma y corona me enterraría. Compañero de mi alma, ponte donde yo te vea. Dale ese gusto a mi cuerpo. Aunque otra cosa no sea el querer que por ti tengo. Me está dejando en la espina y temo que me lleve el viento al revolver de la esquina. Me dan pa' que te olvides, palma y corona. Y yo no quiero más bien que tu persona. Si tú me olvidas, con la palma y corona me enterraría. Papi, ya no quiero nunca a ti. Solo te quiero a ti. Si te pillo infraganti, te juro que te matí. Papi, ya no quiero nunca a ti. Solo te quiero a ti. Si te pillo infraganti, llámame religiosa manti. Muchísimas gracias. Ha sido un placer Y nada, muchísima suerte a todo el mundo Que se cuiden muchísimo Gracias Estrella de Galicia Gracias a Paco León, a Pilar A Elefant, a mi familia Y vámonos Vámonos Vamos a disfrutarlo Vamos a disfrutarlo Vamos a disfrutarlo No caería en tu trampa Pero caigo una vez Una y otra vez Si fueras más bueno dejarías que me vaya Y tú me llamas una vez Una y otra vez Y los días pasan Y la vida pasa Pasan muchas cosas y no pasa nada No pasa nada No pasa nada Si con lo que tienes no consigues ser feliz Jamás podrás llegar a ser locor Lo que te falta Lo que te falta Lo que te falta Lo que te falta No pasa nada Si fueras más joven Subirías más montañas Y el paraguas y el paraguas y el paracaídas No, no te harían falta No, no te harían falta Si tú me quisieras con mi pena cabaría Y el paraguas 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 y Y si con lo que tienes no consigues Jamás podrás llegar a hacerlo con Lo que te falta 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 Muchísimas gracias Buenas noches Muchísimas gracias a todos Víctor Iniesta El Marito Juan Paparilla Remy, María, Antonio, Kiki, Rubén Tío Pepito, Sergio Gracias a todos Buenas noches Gracias Estrella de Iniesta Gracias 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 Gracias